Bueno, pues a pesar de que el equipo de gobierno actual, con Moreno Ferrer al frente, va diciendo por ahí de que, bueno, pues están pagando a los proveedores, están financiando todo perfectamente, pues nos ha llegado que muy recientemente de que la, bueno, pues una de las obras, de las mil obras que han puesto en marcha en Belén Málaga, todas a la vez, que como sabéis tenemos todo Belén Málaga levantado, pues una de las obras, en concreto la de la jefatura de policía, parece ser que probablemente se paralice, ya que no están pagando a la empresa que presta los servicios que se están cargando de las obras. La verdad es que esto nos perjudica bastante, porque por un lado, obviamente, pues a los vecinos de este municipio, pues nos perjudica, porque no es solamente esta obra, como digo, son muchas obras las que se han levantado a la vez en Belén Málaga, pensando este equipo de gobierno que eso les va a traer votos en pro y en contra de los propios vecinos, pero es que además también merma mucho el servicio de nuestra policía local, que cada vez, en lugar de tener más apoyo por este equipo de gobierno, tiene, pues mucho más abandono por parte de ellos, y es que este servicio ni siquiera pueden acceder a lo que es la jefatura de policía local, y el retraso de estas obras, porque este equipo de gobierno no cumple y no paga, pues lógicamente hace de que, si va a durar un tiempo, esto se retrase aún más y esto siga perjudicando el servicio de nuestra policía local, y como digo, de todos los vecinos que, bueno, pues es una de las vías de acceso a lo que es nuestro centro y que ahora mismo está cortada y, como digo, paralizada por la situación de impago del Ayuntamiento de Belén Málaga. Así que la verdad es que desde lo que es el Partido Popular de Belén Málaga, pues pedimos que de una vez paguen y que de una vez sean medianamente serios, por favor, una vez, no pedimos más, una, que por lo menos paguen a las empresas que están haciendo las obras y que, bueno, pues ya está, ya que han decidido levantar Belén todo a la vez, un mes antes de las elecciones, pues que por lo menos se ejecute en plazo y en tiempo, es lo único que solicitamos. La verdad es que las empresas no tienen la culpa de que un ayuntamiento como este sea tan nefasto.